En estos días pasados estuvimos preocupados en la zona, sabemos que desde prácticamente Casa Grande hasta Villa Yardín no es una sola ciudad rectilínea, nada más que tienen diferentes nombres, pero vivimos casi uno pegado al lado del otro, teníamos familiares unos en los otros pueblos, entonces ese brote que hubo nos tuvo preocupados. Por suerte ya van cuatro días sin caso y por lo que he hablado con las autoridades sanitarias, aparentemente sin adelantarse estaría un poco agotado ese tema, es decir, que habríamos pasado ese tema tan lamentable. Sí veo con mucha preocupación todavía una falta de concientización a veces en la población con respecto al tema de las reuniones, es decir, veo sinceramente que no hay, todavía no han tomado, no todos por supuesto, porque la gente demasiado hace 150 días está dentro de la casa, pero hay grupos de gente que todavía siguen haciendo el fin de semana, inclusive encontramos gente jugando al fútbol, es decir, cosas que no se deben hacer. En esto hay gran preocupación, porque particularmente nosotros como prensa, y me consta este fin de semana hemos recibido información en la zona de Centro Punilla, no solo en La Falda, en Huerta, en otros lugares, de como cinco fiestas. Sí, sí, estamos trabajando, inclusive ahora después de ustedes tenemos una reunión con la policía también, porque queremos, saqué todos los focos que tenía de gente en la calle, para que hacíamos distanciamiento, todo lo demás, para ponerlo de lleno a este problema que es el problema actual, y es el problema de la gente, no solo en la fiesta, sino en actividades deportivas, tampoco que se pueden hacer, es decir, en fiestas decir, y bueno, tratar de explicarles desgraciadamente los que no lo entienden por la buena, como todas las cosas, te van a atenderlo con la multa o lo van a entender cuando un fiscal directamente le haga la imputación, pero no, no, la idea no es llegar a eso, por Dios, la idea es que trabajemos en conjunto y que podamos seguir con esta zona que sea una zona tranquila, es decir, hoy nos entendíamos que estar cuidando de la gente que viene de afuera y no estar mirando la gente que tenemos adentro, porque la gente que tenemos adentro son las que nos tenemos que cuidar uno con el otro. Por eso creo que todo lo que tenemos enfocado hoy es en eso, en cuidar nuestro, especialmente que no se junte gente, es decir, no solamente, porque a veces le echamos la culpa a los chicos, no son los chicos, así, gran parte son adultos que se juntan, ¿no es cierto?, que no entienden que tiene, no pueden ser más de 10, pero no es que sean 11 o sean 9, sino sobre maneras que tienen que tratar de seguir manteniendo el distanciamiento, es decir, hay determinados que sean grupos familiares, esto es fundamental también, ¿no? Que sean grupos familiares, bien estamos a días del Día del Amigo, tenemos que darnos cuenta que no, este año no va a ser como los años anteriores, tenemos que tomar conciencia de este Día del Amigo, si realmente tenemos un amigo lo tenemos que cuidar y la mejor forma de cuidarnos es teniendo el distanciamiento y bueno, esta vez lo tendremos que hacer a través de las redes, lo tendremos que hacer a través de videollamadas, lo tendremos que hacer de una forma diferente, estamos viviendo una época diferente y única, es decir, por eso para todos es una experiencia nueva y para los que nos toca conducir también es una experiencia nueva y a veces también nos equivocamos, pero ponemos toda la voluntad para poder hacer las cosas lo mejor posible, pero día a día vamos aprendiendo.